Aquí está brato. Sí, pero yo no he metido ahí billete. ¿No has metido billete ahí? No, tú está bien. Pero has tu diversión de Koemaná. Exacto. Qué risa los memes en ese tiempo cuando pasó la vaina que sí. Cuando Victor Ija se quitó el tapabocas. Y la gente dice, no, no es Brad Pitt. No, yo me reí. Fue con uno que era el de Scooby-Doo, ¿sabes? Ah, cuando los fantasmas se quitan la... Uno que hicieron como una escena de Somos tú y yo y hubo otro que era el video de 1, 2, 3 que estaba ya la cara de Brad Pitt. O sea, era mi cuerpo con la cara de Brad Pitt. Bro, o sea, me reí muchísimo. Pero hubo gente que te dijo, si eres mentiroso. No, yo de verdad se sentí que sí te pasó la vaina. No, no. Porque también tenés la colita. Bueno, aprovechiste y te lo aclaro. Brad Pitt tiene una colita como un tiempo, un tiempo como una colita, una vaina. No, nada que ver. O sea, no pasó nada. Y hay gente que piensa que... O sea, hay gente que... Bueno, ahora recibe chaleco y tal. ¿Qué chaleco? Claro. Yo no me... O sea, nunca ni me ofendí ni... O sea, inmediatamente cuando pasó eso, todos mis panas humoristas me escribieron. Porque, claro, el humorista lo ve diferente. Claro. El humorista entendió exactamente, inmediatamente, que era un chiste. Bueno, y todos empezaron a hacer lo mismo. Bueno, salió Marco, salió Daniel Zarco, salió Nando, salieron todos... David Comedia, hacer... Bueno, en la calle me acaban de decir que me parezco no sé qué. O sea, lo mismo que dije yo, pues. Claro, porque lo ven desde otro punto de vista y les pareció una genialidad. Pero eso fue lo más random. Yo lo he hecho toda mi vida desde que tengo como 12 años y siempre lo decía como con gente... Cuando alguien decía, mira, coño, ¿tú te pareces a tal persona? Claro, claro. Pero se lo hice, por ejemplo, que se lo dijeron ustedes dos. Entonces yo me involucré en la conversación. Yo soy de familia italiana. Entonces yo ahí inmediatamente decía como que, mira, a mí me dicen que me parezco a... Siempre he tirado una... ¿Qué sí? A Adam Levine. Es verdad, gente que sí. Yo sí, me lo hice en Burda. No, no sé, no se me parece, ¿sabes? Siempre chale que iba así. Y una semana antes lo hice con Beckham porque Beckham iba a Telemundo. Yo estaba grabando una vaina en Telemundo. No pasó nada, ¿sabes? Nadie dijo nada, no sé. Después viajé a Los Ángeles ese fin de semana y le dije, ah, coño, pues estoy en Los Ángeles. Déjame crear una joda aquí que, ¿sabes? Como que... Chamo, me ha costado el mío y cuando me levanté, yo no entendí. Eso basta que lo vea. Una persona en específica que lo ponga en Twitter y la vaina chablín se fue para el coño. Bueno, yo no sé si una sola persona tenga el... Estoy seguro que eso se fue por Twitter viral, ¿no? Súper viral. ¿Fue por Twitter? Por todos lados. Bueno, yo lo vi por Instagram. Yo lo vi en Twitter. Pero en Twitter sí, fue trending topic. Bueno, de hecho, ahorita que canté en el Miss Venezuela, el trending topic no era Víctor Drijas, era Brad Pitt. Claro. Entonces estaba todo el mundo, coño, se arregló Venezuela, está Brad Pitt cantando en Miss Venezuela y tal. Es que dio burde risa porque las historias, tú hablando, era como que el bicho de verdad le había pasado, como que se encontró 10 personas que le dijeron, coño, Brad Pitt, lo dijiste. Fui a mi clase de actuación como era. Y aprovechaste y sacaste una canción de una. Claro, porque Oscarcito, Marco, todo el mundo me llamaba y me dice, pero ahora tienes que sacar algo ya, o sea, lo que sea. Saca algo, aprovecha. Y Marco me dijo, me acuerdo, yo le dije a Marco como que, Marco, voy el lunes entonces al estudio y me dijo, papi, el lunes ya hay noticias nuevas, el lunes nadie se va a acordar de esto. O sea, tiene que ser ya. Bueno, me acuerdo que fui, el sábado a terminar un demo que había escrito con Puchitú, Kutú y con Walo, y este, de que hablaba, que la letra era otra vaina y la adaptamos como algo de Brad Pitt. Y el domingo como que grabé el video en la mañana y en la tarde lo editamos ahí. Yo estaba con el chama porque no era nada, sino que hicimos como la broma esa del face, del deepfake. Exacto. Deepfake. Del deepfake. Y este, y lo sacamos. Pero, ¿sabes? Fue literal darle curso a la joda. Coño, Brad Pitt baila recho. Tiene su swing. Hay uno que salgo así y tiene la cara de Brad Pitt. Coño, Brad Pitt, tiene su swing. La vaina parecida. ¿Sabes? Estas dos vainas de Navidad que tú le pones tu cara y salen los bichitos jugados. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero con Brad Pitt. No, un vacilón. Yo a veces me pregunto si él tendrá idea de que, merga, fui trending topic en Venezuela. Porque será, ¿sabes? Si el verdadero Brad Pitt, pues. ¿Tú crees? No tengo idea. Y dirá, coño, de Panasim, nos parecemos. Nos parezco este loco. No, ¿sabes qué fue lo peor? Que hubo gente que empezó a escribir eso, como que, coño, pero a mí sí se me parecen un poquito. Y yo, merga, la gente. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí es como que me parecen ellos dos igualitos. Y la gente ya habla por hablar, ¿sabes? Nunca falta el que, ay, pero ustedes sí son haters, segurito sí le llegó a alguien y le dijo una vaina. Es que en las redes sociales ya se encuentran. Uno ve todo, marico. Escucha esto. Esto sí les va a impactar. Ajá. Me escribieron como dos escuelas de marketing que para que, por favor, hiciéramos una masterclass con los alumnos para yo explicarles el caso de cómo se logró una viralidad como lo de Brad Pitt. Imagínate, ¿tú qué le dijiste? Que no, que yo no tengo nada que explicar. Que eso fue el... O sea, yo dije, esto lo hice hace una semana. Le dije con Beckham en Telemundo y nadie le paró bola. Y hoy en día, ¿sabes? O sea, esto no se puede planificar. Si yo tuviese esa fórmula, se la aplicara a todas mis canciones, a todos mis proyectos, ¿sabes? O sea... La fórmula de la viralidad es que no hay fórmula. Exactamente. No hay fórmula. O sea, es muy... Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿cómo se dice? Predecir eso. Predecir. Hay como unos pasos que puedes seguir como para... Pero hay gente que yo sé que dice, ah, si haces esto, esto se va a viral. Yo digo, coño, ¿cómo tienen esa...? No sé, no creo que sea tan... Puede haber una fórmula de que, imagínate, tengas gente en tu equipo que sean tuiteros y que lo pongan como hating. Porque la gente le para bola cuando lo sueltas como... Ya eso es tipo campaña, ya eso es tipo... No, pero la gente le para bola cuando es hate. Sí, puede ser. Tipo, si viene alguien en Twitter y te lanza, jaja, qué risa, te he dicho que se cree, que piensa que se parece tan bien en los... Y le dan vacío rito y entonces la vaina empieza a hablar de eso. Claro, pero eso es con respecto a lo de Brad Pitt, pero ¿qué le puedo sacar yo a eso? Imagínate si tú vas a sacar una canción, coño, no vas a poner gente que hable mal de la canción nada más para que vaya a ver si de verdad la canción es buena o mala. O cuando es, que tú la pones como de verdad. Eso a veces, por lo menos en Twitter, me he dado cuenta que... Tipo... Bündez comenta vainas que ellos lo están comentando desde el sarcasmo, desde la joda, desde la mentira y la gente se lo cree y ahí se vuelve en vida. Ya, sí. Y digo, mierda. Porque Twitter es como bien sarcástico. El humor de Twitter es eso, es bien negro, es bien sarcástico. Y llega la gente que no entiende la joda, que no entiende el sarcasmo, que no entiende un coño y dice, ay no, esto es este mamagüeo y tal y te critican. Yo te voy a dar claro, a mí me preocupa la gente que no entiende el sarcasmo. No, sí, a mí también. Pero hay una gente que es... Está bien que no entiendan tu sarcasmo, yo no pretendo que uno entienda el sarcasmo de uno, pero hay gente que no entiende el sarcasmo de ningún tipo. Arobo. Arobo, que todo se lo cree. No, yo le digo, no, sí, esta camisa es verde. No, 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 eso no es verde. No, pero si es negra, no está bien. Pero es que eso no es verde. Y yo que, marico, son vainas... O sea, yo entiendo el sarcasmo, pero no soy muy fan del sarcasmo.